Ovejas negras para un lado y ovejas negras para otro. Venga, empezamos. Hay un motor. Venga, vamos a ver. Y te cuidadas en las comas y luego, ¿vale? Venga. Venga, agrupanlas. ¿Dónde van las blancas? A la izquierda. Pero tiene que ser tres. Tres. Venga, coge las tres, coge las tres, venga. Coge las tres. Venga, coge las tres, venga. A la izquierda, a la izquierda. Muy bien. Espera, espera que lleguen otras dos, que tienes que hacer grupos de tres. Corre, corre, corre. Muy bien. Ahora, te falta una negra. Tiene que ser tres. Coge las tres negras. Coge tres negras. ¡Ole! A ver, tiene que ser tres blancas, Cristian. Tres. Hasta que no haya tres. Venga, coge las tres negras. A la derecha. Muy bien. ¡El lobo! ¡Uy! 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 ¿Qué viene el lobo? ¡Uy! ¡Uy! Blancas y negras juntas, no. Tienes que separarlas. ¡No! ¡Ay! Venga, esas. ¡Muy bien! No, te falta una. Son tres, Cristian. Tres negras. Venga, de tres en tres. ¡No! Que ahí van blancas, macho. Solo las negras. Coge tres negras. Te falta una. Te falta una. Te falta una. Abajo. Venga, corre. Sácalas, sácalas. Que viene el lobo. Bien. Venga, esas tres blancas. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uy! ¡Uy! Te quedan dos blancas. Tiene que ser tres. Dos. Y te queda una. Y tres. ¡Corre, corre, corre! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Venga, sácalas! ¡Oh, oh! ¡Ay! Pero quita la negra, claro. Venga, venga, corre. ¡Uy! La negra que se ha pegado. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vaya jaleo que se está preparando! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Quítalas, quítalas! ¡Venga! A ver. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oh!